La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Ayuna! Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento Que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar Tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda